relaciones sexuales último mes yo creo que es una pregunta en un hombre de tu categoría no vayas no 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 ataques al que lanza la pregunta es es una pregunta muy torpe no porque preguntarle a un tío con 80 años que cuánto follas ya me contarás y no crees que no preguntarte cuánto follas porque tienes 80 años es mucho más feo en plan dando por hecho que pero es más generoso no porque la edad no es un valor en sí mismo o sea la edad como que la edad no es un valor en sí mismo ya me lo dirás dentro de 10 años no pero me refiero de verdad no tiene ningún mérito la edad yo es que me veo me veo como que va a aguantar siempre porque no así me veía yo yo